Hoy vamos a hacer una tarta invertida de mangos y arándanos tan, pero tan rica y además es diferente. ¿Por qué? Porque hoy la hacemos con hileret light, que dulce igual que el azúcar, pero con la mitad de las calorías. Agarramos un molde, lo ponemos acá en la hernalla y vamos a hacer el caramelo, sí, el caramelo con hileret light. Mira, hileret solo, no le puse absolutamente nada. Ahora le vamos a agregar a este caramelo manteca. Y vamos a hacer un batido como de bizcochuelo, sí, porque esta torta lleva esta parte como bizcocho helada. Y ahora vas a ver cómo hileret también. Toma un poco. Y ahora le vamos a echar un chorrito de vainilla. Mira lo que es este batido, lo más. Me voy al horno, que está precalentado, 170 grados y en un ratito la terminamos. Ahora saca, saca, saca. No puedes dejar de hacerla, te va a salir perfecta y además con hileret light. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!